No te aflijas, Moscatel. Ten ánimo, que aquí trae Fabia tu remedio. ¿Papel? ¡Papel! No me engañes. Digo que es suyo, en respuesta de tu amoroso romance. Cuidadosa de saber si sois quien presumo, y deseando que lo seáis. Os suplico que vayáis esta noche a la reja del jardín de mi casa, donde hallaréis atada la cinta verde de una chinela, y poneos la mañana en el sombrero, para que así os conozcan. ¿Qué te dice? Que no puedo pagarte ni encarecerte tanto bien. Ya de esta suerte, no hay que ensillar para Olmedo. ¡Oyen, señores Rocines! ¡Sosíguense! ¡Que en Medina nos quedamos! La vecina noche, en los últimos fines con que va aspirando el día, pone los dorados pies. Para la reja de Inés importa la gallardía, que podría ser que amor, la llevas a ver tomar la cinta. Voy nombrar. Y yo, a dar a mi señor Fabia, con licencia tuya, abrigo para el sereno.